En nuestra sección Bienestar, te presentamos la importancia de cuidar la piel de nuestro rostro ante la aparición de acné. El acné es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas. Este padecimiento puede llegar a tener implicaciones psicológicas y sociales, especialmente en los adolescentes. En México, más del 80% de este sector sufre de acné. La especialista Lisette Romero explicó que el acné no es provocado por el consumo de chocolate o alimentos fritos. Hay factores que no se pueden modificar, como lo son la herencia y el cambio hormonal que de por sí está sufriendo su organismo en esa etapa de su vida de la pubertad. Y los factores que sí se pueden modificar tienen que ver sobre todo con la limpieza de la piel, el ejercicio, una alimentación saludable y que tengan una vida fuera o libre o lo más mínimo de estrés que puedan. Una de las principales causas es el incremento en los niveles de hormonas que estimulan las glándulas grasas en la piel, que incrementan la producción de sebo. Es una enfermedad como tal que afecta al folículo, a las glándulas sebáceas de la piel. Ahí es en donde se va a ver una inflamación o va a tener lugar una inflamación que también tiene que ver con algunas bacterias que tenemos en la piel normalmente y que la transición hormonal junto con la bacteria pueden ocasionar que ese acné pueda complicarse con pústulas, fábulas y finalmente producir cicatrices. A partir de los 9 años de edad se presentan las primeras protuberancias en la piel y poros gruesos, especialmente en las áreas donde las glándulas sebáceas son muchas, como la nariz o en medio del rostro. Ante esto, recomienda. En ese caso, pues lo más recomendable es no manipularse las lesiones para evitar que éstas dejen una cicatriz en la cara. Algo que también es importante mencionarles, bueno, que es una enfermedad que se autocura, o sea, es decir, invariablemente con o sin tratamiento al paciente cuando pase esta transición hormonal en su organismo va a dejar de formar estas lesiones. La venta libre de remedios para combatir el acné podría agudizar el padecimiento, por ello siempre se recomienda acudir a un especialista. No es recomendable automedicarse y, pues bueno, si el principal motivo de la consulta de un paciente o que le preste la atención al problema de su piel es la estética, el colocarse losiones que no tengan un sustento médico, una prescripción médica puede llegarles a irritar más, ¿no? Porque también depende de la fase en la que se encuentre la formación del acné, el tipo de medicamento o el tipo de loción que podemos utilizar. Hay tratamientos efectivos, pero el acné puede ser persistente, los granos y erupciones sanan lentamente, de ahí la importancia de ser constantes en el método que elegimos. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Adrián Vargas, Ahora Noticias, Belén Rodríguez.